¿Cuánto sabes sobre…? Hoy veremos la tabla periódica. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de ¿Cuánto sabes sobre…? Hoy vamos a evaluar tus conocimientos sobre ciencia. Concretamente, veremos la tabla periódica. En este caso, vamos a hacer un test muy rapidito, con 30 preguntas con 4 posibles respuestas, de las cuales solamente una es la correcta. ¿Estás preparado? ¡Empezamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y esto es todo, hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Has acertado todas las preguntas? Si es así, es que esto se te da muy bien. Si has fallado alguna, al menos espero que lo hayas disfrutado al máximo. En cualquier caso, tendrás más vídeos como este para demostrar tus conocimientos. Y ya sabes, si te ha gustado, dale a like, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ningún nuevo vídeo. ¡Nos vemos en el próximo! ¡Te esperamos!